No hay nadie mejor que Magase, es sin ganar, pero ¿cómo pone? Obviamente, porque es un got, es Magase-got. ¡Ay, por Dios! Hola, maos y magas, espero ser listos para un poco más de Super Mario Maker 2, porque eso es lo que vamos a estar jugando este hermoso día, el día de hoy. Vamos a darle, yo sé que muchos lo han pedido desde hace bastante tiempo, seguimos con el competitivo, cada vez más cerca del rango S+. Y ya saben, si quieren que lleguemos al rango S+, si quieren ver más competitivo, si quieren ver más PPFails aquí en el online del Mario Maker 2, lo único que tienen que hacer, mis maguitos y maguitas, es dejar su like, apoyar con sus comentarios, de esa manera ayudan al Epe Pauri y vienen más videos también, así que todos ganan. ¡Todos ganamos, oigan! Pero bueno, vamos a ver cuántos puntitos haremos hoy, espero que más de uno, ¿eh? Más de un puntito, espero yo. Ok, nos toca contra un solo pezuñín que se llama Leo David BR, estamos en racha de 6, no recordaba que nos habíamos quedado en racha, pero hay que tratar de mantenerla, ¿no? Creo que si llegamos a hacer racha de 10, nos dan un traje nuevo, ¿ah? Desbloqueamos algo. Deben faltarme trajes, a pesar de que juega 800 millones de horas el Mario Maker 2, deben faltarme cosas por desbloquear todavía, ¿ah? Me parece a mí, ok. Llega a la meta tras recoger la moneda, ok. Vamos a saludar a este pezuñín. Oh, no quiere ser saludado. Nos quiere chancar. Ok, está loco el marrito, ¿ah? ¿A dónde vas? ¿Te metes acá? Ya, yo me meto acá abajo, entonces. Yo me meto acá abajo, estoy listo para la competencia, hermano, ¿eh? ¿Y a qué hora arranca esta pezuñada? 3, 2, 1, go, ¿o qué? 3, 2, 1, go. ¡Vamos! ¡Vamos, Luigi, sí! ¡Hay que ganar esta carrera, hermanito! Oh, por Dios. Ok. Al menos Marrito también se equivocó. Pero no se volvió a equivocar el pezuñín, ¿eh? Uy, se equivocó. ¡Buenísimo! Se equivocó. Ya tiene la moral baja el pezuñas. Ya tiene la moral baja. Está un poco deprimido, aunque lo veo ahí apuradito, ¿ah? Pero igual tenemos la ventaja ahorita. Hay que mantenerla, ¿eh? ¡Vamos, Luigi! ¡No seas pezuñín! ¡Lo más fácil te queda! ¡Por Dios! ¡Soy el peor! Se cayó, se cayó, se cayó. No, pero ya no se está alcanzando. ¡Qué mala... ¡Qué mala mía, ah! Malísima mía quedarme atracado en esa parte. Lo tengo pisándome los talones al Marriano. No, pues Marriano. Tienes que... Tienes que bajarle las revoluciones, hermanito. Bájale las revoluciones, hermano. Que Luigi... Luigi está en racha. Luigi merece su victoria, compañero. ¡Vamos! Déjale ganar a este pezuñín. Ya, ok. Hay que... Calcular bien ahí. La volteretita. A Droop. A Moop. A Gloop. Supongo que ahí ya le hemos sacado buena... Buena ventaja al Marriano, ¿eh? Al Marrito. Al Marrito Kun. ¡Hup! Grande, Luigi. El lag no ayuda, pero aún así Luigi Sin está dominando la situación, ¿eh? Ahí va Luigi, mírenlo. Todo un experto plataformero Luigi Sin. Vamos, pues, pezuñas. ¡Hup! ¡Oh, por Dios! Acá sí que me quedé atracado todo el rato, ¿eh? Ajá. La llave. ¿Hay que regresar, en serio? Pues parece que sí, ¿eh? Parece que hay que regresar por donde vinimos. ¿Qué tal pezuñada, eh? Pero bueno, es lo que hay, así que... ¡Let's a go! ¡Ah, por Dios! ¡Me atraqué aquí! ¡Oh, no! Eso sí que me podría costar, ¿eh? Pero tranquilos, ¡ahí vamos! Creo que ya la tengo, ¿eh? Creo que es mía, mis maguitos y maguitas. ¡La victoria! ¡Es de Luigi, pues! ¡Nos la llevamos! ¡Qué bonito celebra el nivel! ¡Celebra la victoria! Y nos fuimos a esperar. Bueno, si llega, excelente. Si no, tendré que partir, ¿eh? Porque estaba bastante lejos el marrito. Y el tiempo apremia. Aunque hay que ser bueno, ¿no? Vamos, vamos, vamos a esperarlo el pezuñe. Vamos, 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 vamos a esperarlo. Ahí está el marrito. Y listo, victoria. Ya está. Muy bien. No me encantó el nivel, la verdad. Pero bueno, una victoria es una victoria. Seguimos acumulando rachas. Ya tenemos racha de siete niveles. Así que estamos bien, creo yo, ¿ah? Andamos bien. Ok, nos toca contra Leo y contra J. Malegri P. Vamos a ver qué ocurre. ¡Ay, can! ¡Qué bonito! Ojalá no haya tanto lag como la vez anterior. Pero conociendo el online de Mario Maker 2, el lag va a estar presente. Eso sí, es seguro. Es seguro. Así que vamos a ver. Pues llega a la meta tras recoger monedas. Al menos 50. Y ahí están todas, ¿eh? Ahí están todas, ¿eh? Ahí están todas, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Me atraqué! ¡Oh! ¡Las agarró todas Mario! Ok, cumplí la condición especial. ¡Excelente! Eso quiere decir que yo... Yo me la puedo llevar, ¿ah? Si tengo... Si tengo... ¡No! Me la quitó este apestoso, ¿pero morirá? Tiene que morir. Este apestosúrrico. Estoy tratando... Ok. Se puso... Se puso intenso. Eso se mató. Se mató. Se mató Mario. Se mató Mario. ¿Y ahora quién tiene la condición? ¿Quién tiene la condición? ¡Ajá! La condición anda ahí. Flotando. En medio de... ¡La nada! ¡Hola, Tau! ¿Cómo es? ¡Estás grande, pesuñín! Me voy. Me voy con la condizao. Me voy con la condizao especial. Y lo siento, amiguitos. Lo siento. Pesuñines. Victoria para el Twitch. Y claro que yes. Otra vez, Leo. David BR. Otra vez, Leo. Solo estamos jugando tres personas en el online. Leo, yo y el pesuñín anterior. No hay más gente en el online de Mario Maker 2. Es una cosa bien loca. Es una cosa bien curiosa. El online del Maker 2. Ahí encima tenemos lag con Leo. O sea, para colmo tenemos lag. Creo que nos ha trocado otro nivel de carrera con Leo. Me parece. Parece que sí. Hay que llegar a la meta tras recoger una moneda de 50. Ok, Leo está hecho un loco. Está hecho un pichín. Quiere llevarse la... Quiere llevarse... ¡No! Me la hizo Leo, ¿ah? Ah, ok. Es carrera igual. Es carrera igual que la otra. Bueno, pues a ver qué ocurre. 3, 2, 1. Go, 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 go. Esta vez somos Marrito, ¿ah? Así que nos la tenemos que llevar. Vamos. Vamos, Marriano. Vamos, Marriano. Vamos, Marriano. No te atraques, hermanito. Gup. Drup. Gup. 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 Gabín se atracó. Se atracó el pezuñas. Se atracó don pezuñas. Debe estar hecho un pichín, ¿ah? Debe estar bien molesto. Hecho un pichín debe estar, ¿eh? Yo lo estaría. Yo lo estaría, mis maguitos y maguitas. Yo lo estaría. Ya, tenemos que darle hasta que muere este apestoso y nos la llevamos, creo, ¿ah? Nos la llevamos, creo. Vamos. Vamos, pezuñuelo. Vamos, pezuñuelín. A tu casita nomás. Me retiro, compita, me retiro. Me retiro, me la llevé, me la llevé. Gracias, vamos a decirle al crack. Un genio. O sea, quiero, quiero quedar bien con él, ¿ah? Buen trabajo, le voy a decir. Buen trabajo, pezuñuelín. El gracias lo puede tomar todo mal. A recomenzar todo el mundo, dice. Lo siento, le voy a poner. No tanto, hermano. No tanto. No tanto, pezuñuelín. A recomenzar no tanto, hermanito. ¿Ok? No, gracias. Si todo el mundo se casi, se mató, se abandonó la partida, mis maguitos y maguitas. Abandonó. Espero me den mis puntos igual, ¿no? O sea, espero me den mis puntos igual, ¿ah? No seas apestoso jueguito. No es justo. No es justo para el marrito. Para la racha no es justo, ¿eh? Me falta una victoria más y tenemos racha de 10. Creo que nunca he tenido racha de 10, mis maguitos y maguitas. Así que vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Vamos a ver qué acontece. Vamos a ver qué acontece, ¿eh? Seis puntitos nada más. Pero bueno, estamos a 396 punticos del rango S más. Oigan, qué emoción. Magase 1070. Ok, yo soy Mario, ¿eh? Me ha ido bien con el marrito la vez pasada. Esperemos que se mantenga esa victoria, ¿eh? Vamos a ver. Old school se llama el nivel. La vieja escuela. Un nivel clásico. Un nivel retro. Pero parece que nos va a regalar el Mario Maker. Ojalá. Crucemos esos dedales. No hay lag. Me encanta. Gana quien primero llegue a la meta. Ok. Nos arruinamos un poco ahí, ¿eh? Oh, por Dios. Es veloz. Me va a quitar la racha. No. Por favor, no, amigo. Oh, no. Es muy veloz. Es un pro. Ahí va. Ahí va. Se lenteó un poco. No. No. Magase 1070. Me quitó la racha de 10. Gracias, dice. Gracias. Genial. No, le quería poner un genial. Bueno. Es lo que ocurre. Me estuvo bueno el nivel. Hay que ponerle su genial nivel. Me gustó. Me gustó bastante el nivel. No me gustó tanto perder, la verdad. Pero bueno, así son las cosas en el Maker. Perdimos dos puntazos. Así es la vida. Así es cuando sucede. Vamos a jugar otro. La venganza. Es hora de la venganza, mis maguitos y maguitas. Nos tocó contra Magase 1070 otra vez. Esta vez no la llevamos, ¿ah? Gana quien primero llegue a la Metukis. Let's go. Let's go. Ok. Está adelante. Pero no por mucho, ¿eh? No por mucho, no por mucho, no por mucho. Vamos. ¡Ay, Dios mío! Qué mala suerte tengo con este Druigi, ¿ah? Qué mala suerte tengo con el Dondru. Eso sí les voy a informar, ¿eh? Me arruina el Dondru. Siempre arruinándome, ¿no? No me digas que te la vas a llevar, hermano. No se detiene, ¿ah? No se detiene Dondruigi. No se nos detiene Dondruigi a pesar de que está fuera de control todo, ¿ah? Checkpointo. Ok. Vamos. Vamos a lanzarle un tortugón. No llegó el tortugón. Aunque igual no tenía sentido lanzarle un tortugón. ¡No! ¡Por Dios! Magase. Gracias, dice. Pero, ¿cómo voy a poner? Un solo error y ya estamos arruinados, ¿ah? Un solo error, mis maguitos y maguitas. Pero tendremos nuestra revancha. Tendremos nuestra revancha. Estoy seguro, oigan. ¡Magase! Ahí está. Ya, ahora sí, mis maguitos y maguitas. Ahora somos Luigi, así que esta vez ganamos, ¿ah? Esta vez se la devolvemos a Magase. Let's go. 3, 2, 1. Go. Otra vez me lleva al adelantero este apestoso. No por mucho, pezuñín. ¡No por mucho! Ok, estoy adelante. No dejaré, no dejaré que se me vaya esta ventaja. Menos mal que los dos morimos. Menos mal que los dos morimos, ¿eh? Los dos hemos muerto, así que volvemos a las andadas, ¿eh? Volvemos a las andadas, dímen. ¡Se mató otra vez! ¡Ay, qué pena, pezuñín! ¡Ay, qué pena! No. ¡Ay, qué pena! No. ¡Ay, qué pena, pezuñín! ¡Vamos! ¡Doruigi! No hay que perder el tiempo. Hay que agradecerle al final. Así como él nos ha agradecido cada vez que ha ganado, vamos a agradecerle nosotros también. Y estoy dejándole a todos vivos, ¿ah? A todos vivos para que lo maten bien bonito. Acá vamos a dejarle un tortugón, ¿ok? ¡No! Lo salvé. Ok, lo estoy... Estoy salvándolo. Ahorita me muero, ¿ah? ¿Ongauri? Ya. Lo que sea. ¡Por Dios! No sé qué estoy haciendo, mis maguitos y maguitas. No sé qué estoy haciendo. De verdad que no me entiendo. No sé jugar. Me he dado cuenta... He caído en la conclusión que no sé jugar Mario Maker 2. Eso es lo que está pasando. ¡He ahí! La verdad, el kit del asunto. No sé jugar. No sé cómo se juega esto. ¿Cómo se juega Mario Maker 2? Me pregunto yo. Me va a ganar Magase. Me va a ganar Magase, no lo puedo creer. Me va a ganar mi Nemesis. Inmortal. Invencible. El mejor jugador de Mario Maker jamás creado. No hay nadie mejor que Magase. Es sin ganar. ¿Pero cómo pone? Obviamente, porque es un got. Es Magasegot. ¡Uh! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Murió! La batalla continúa. Batalla de mancos. Aquí con Magase. Batalla de mancos. Aquí con Magase. Chao, Magase. Te me ves, hermanito. Te me cuidas, Pesuñín. Batalla de mancos con Magase. Batalla de mancos. ¿Quién se llevará a este batallón de mancos? No lo sé. Magase o yo. Nadie lo sabe, mis maguelos y maguelas. Nobody knows. Nobody knows. Vamos a ver. Hay que tratar de sobrevivir en este duelo de mancos. Duelo de mancos, oigan. Vamos. Vamos, Pesuñín. Va, vamos, Pesuñín. Gracias. Magase. 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 Gase. Magase. Magase. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, por Dios! ¡Es Magase y es un got! ¡Es Magase el got! Y también el druidicin. ¡No para de morir! No para de morir druidicin. No para de morir Magase. Es una cosa bien loca esto, ¿eh? Es alucinante lo que está ocurriendo aquí, mis maguitos y maguitas. Es simplemente... Casi me muero. Es que estoy asustado, ya. Obviamente. ¿Quién no estaría? ¿Se murió? Se mató, creo, ¿eh? Creo que Magase se mató. Si Magase se mató... Sí, se mató. Ya, ok. Vamos a jugar tranquilos, ¿ya? Por favor. Por favor. Por favor, jueguito. Vamos a calmarnos. Claro. Ya está. Uno, dos. Listo. Listo, calisto. Ok. Saltamos ahí. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Fuuu! Vamos a agradecerle. Gracias, Magase. ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Magase! Ya está, Victoria. Pero qué accidentada Victoria. Por Dios, ¿eh? El nivel no estaba malo. Sino que yo he metido la pata y Magase también. 800 veces hemos metido la pata Magase y yo. 800 veces. ¿Eh? Una cosa de locos, mis maguitos y maguitas. Una cosa de locardos. Ok, ahora nos toca contra un viejo rival. Leo Davi BR. Leo Davi. Leo el Davi. No, vamos a ver cómo nos va con Leo el Davi BR. Con él tenemos un poquito de lag. Y por un poquito me refiero a bastante lag. Pero bueno, habrá que manejar la situación, ¿no? Habrá que manejar la situación. Muy bien. Llega a la meta tras eliminar a Lemmy. Hay un Lemmy Berto. Así que como es boss, podemos demorar un poquito agarrando los ítems del comienzo, ¿eh? Podemos demorar un poquitín. Él va a correr como un loco. Ok, muchas gracias. Gracias, pezuñín. No planeo golpear. No sé si quieres tú agarrar la otra flor de fuego, hermano. Ah, es un pezuñuelo. Es un pezuñuelo el Druiny. A ver. ¿Quién la...? ¡Oh! ¡No! Se la agarro. Bueno. Pude haberse la robado, ¿eh? Pude haberse la robado, pero no ocurrió, mis maguitos y maguitas. No ocurrió. Y ahora el fin se acerca para el marrito, ¿eh? El fin se acerca para el marriano. Y para Druiny también cabe resaltar, ¿eh? No está fácil el nivel. No está fácil el nivel. ¡Ulala! Flor de fuego para el marriano. Me retiro a Luigi. Uy, se la quito, ¿eh? Se la quito, se la quito. ¡Ah! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre me pasa esto? Todo el día me pasa eso. Que trato de quitarse la Druiny y termino perdiendo yo. Mi florecilla. Gracias, Luigi. Gracias por limpiar. Vamos. Todavía falta matar a Lemmy Bertos, ¿ah? Todavía falta matar a Lemmy. ¡Upp! ¡Bertos! ¡No! Dios mío. Vamos. Golpea, Pesuñín. Muchas gracias, apestoso. Muchas gracias, apestoso. Me retiro. ¡Upp! Ahí está Lemmy. Ahí está Lemmy. Hay que darle el golpe de gracia a Lemmy, ¿ah? Hay que darle el golpe de gracia. ¡Oh, por Dios! Ahorita me muero. Ahorita me muero. El golpe de gracia a Lemmy. Lemmy, sí. Se murió. Se murió. ¡Ya, Lemmy! Deja de dar vueltas como un loco. ¡Y muere, apestoso! ¡Muere! ¡Por favor! Casi me voy al Demon. ¡Vamos! Hay que apresurarnos en matar a Lemmy antes de que Luigi regrese, ¿eh? Y se vaya todo al diábolo. Ella está viniendo, ¿ah? Está corriendo Luigi hacia aquí. Siento su respiración de fontanero en mi espalda, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ey, Lemmy! ¡Lemmy! ¡Lemmy, hermano! ¿Dónde te fuiste, papá? ¿A dónde? ¿A dónde te fuiste, pezuñín? ¿A dónde te fuiste, apestoso? Vaya ahí nomás, Don Lemmy. ¡Ajá! ¡Magazze! ¡Mi gran rival! ¡Mi gran rival! El score está 2 para Magazze, 1 para mí. Así que me está ganando el gran duelo, ¿eh? El duelo de la vida me lo está ganando. Vamos a ver si conseguimos empatar el score en este nivel de New Super Mario, mis maguitos y maguitas. New Super Mario. ¡Nuevo Super Mario Bros! Ya, Magazze, vaya para allá, ¿ya? Vaya para allá, Magazze. ¡Oh, por Dios! Magazze me golpeó. Es un Demon. Este se la sabe, se la sabe todas, Magazze, ¿ah? Ya, Magazze, me voy a quedar a agarrar el Longauri porque sé que podemos meter la pata. ¡Nos conozco! A ti y a mí nos conozco, Magazze, así que lo mejor es... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! Creo que Magazze ganará. No puedo salir del agua. Creo que Magazze se la llevará, ¿ah? Si es que no mete la pata, Magazze se la llevó. Y parece que el nivel es sencillo, ¿ah? Parece que no hay mucho donde meter la pata. Me la jugué por el hongo y creo que perdí. ¡Ay, el checkpoint lo agarraré! Aunque no lo agarró Magazze. Magazze está loco. Ha corrido a la meta como un demente. Como un enfermo, Magazze, ¿ah? Ah, Magazze no está en ningún lado. Magazze está aún más adelante. Magazze. ¡Oh, por Dios! Creo que Magazze ganará. Me caí al agua, mis maguitos y maguitas. Una vez más. Me caí y Magazze sigue por delante, ¿no? Eh... Magazze llegó a la meta. ¿Cómo? ¿Y por dónde era? ¿What? ¿Me atraqué? ¿Qué? Creo que había un camino secreto, ¿eh? Bueno, perdimos. Perdimos y Magazze se burla con su gracias, ¿ah? A ver... Somos Luigi. Se ve duro esto. Hay mucha competencia por los ítems. Mucha competición por los ítems. Sí, el hongo se llevó todo. Todos se agarraron algo menos yo. Ok. Todos agarraron algo menos... Luigi. Pero lo bueno es que puedo regresar y tenerlo todo, mis maguitos y maguitas. No contaban con la astucia de Druish. Oh, la, la. Ok. Cumplió la condición especial bien rapidito este pezuñas, ¿ah? Mátalo. Toad. No lo dejes, Toad. No le permitas, Toad. ¡No! Ok. Bueno, se intentó. Se intentó, mas no se logró, ¿no? Como ustedes habrán podido ver. No se logró. Magazze. Magazze ha vuelto por más. Esta vez tenemos un tercer invitado al duelo con Magazze. Hay un pezuñín invitado. Vamos a ver qué ocurre. Me hay que llegar a la meta tras recoger una moneda de 10. Espero tener suerte porque las últimas partidas no hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Ok. Es carrera. Es carrera. Vamos a ver quién se la lleva, mis maguitos y maguitas. Vamos a ver quién se la lleva, ¿eh? Espero llevármela yo. Eso sí les voy a decir. Espero llevármela yo, ¿ah? Vamos a ver. Estoy al medio. Yo soy el marrito listo para la diversión. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario Bros! ¡Vamos, Mario! No, miren cómo me atraco, por Dios. No hay ni música. Me atraqué. Me atraqué en todos lados. Oh, por Dios. Marrito el pezuñín. Marrito el más grande pezuñas de todos los tiempos, ¿ah? Un apestoso. Un malandrín el marrito. Un malandro, ¿no? Un malandrín, Bertos. Corre, Mario Bros. ¡Corra, Mario! ¡Corra, Mario! ¡Corra, Don Mario! ¡Corra, Mario! ¡Vamos! ¡Buen salto ahí! ¡Drup! Ya, igual creo que el Luigi está súper bien, ¿ah? Me la está haciendo el Luigi, ¿eh? Creo que está delante de mí. Oh, no. No pinta bien esto, ¿eh? No pinta bien. Ay, esa era la clave, ¿ah? Esa era la clave. Sí, Luigi está primero. Ya la vi. Ya la vi. Luigi está primero y me pica la nariz. Oh, por Dios. Oh, no. Oh, no. No debo arrastrarme en las paredes. Marrito, por favor. Si quieres ganar, tienes que ser más veloz. Ya ganó el Luigi, Bertos, ¿no? Ya ganó el Luigi. Sin creo, ¿ah? Ok. Hay que dar toda la vuelta. ¿En serio? Ok. Hay una segunda chance, ¿ah? Hay una segunda chance. ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía se puede, Marrito. Solo no metamos la pata y todo estará bien, hermano. ¡No! Eso es meter la pata. ¿Qué pasó? Se laggeó todo. Por Dios. Se relaggeó. Pero es que se relaggeó. Todas están adelante de mí, ¿no? Todititos, ¿ah? No solo es el Luigi ahora. También está el Toad. ¿Y cómo sé que están delante? Porque los veo más arriba. Pues mis maguelos y maguelas. Y si los veo más arriba, es porque más adelante están. Así son las cosas cuando uno juega el Maker 2. Así son las cosas cuando uno juega el competitivo y es un pezuñín como yo. No, 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 no la vamos a hacer, creo, ¿ah? Me parece a mí que la suerte está echada. Igual hay que seguir luchando, ¿no? Pero el objetivo se aleja. Eso sí les voy a decir. El objetivo se aleja, ¿eh? Ya se metió el Luigi. Se acaba de meter al tubo, ¿ah? Ya ganó Solrack. Bueno, nos ganó a Milla Magase. Nos ganó a los dos, ¿eh? Nos ganó a los dos el pezuñín. Bueno. Así son las cosas. Así es la vida jacarandosa, ¿no? Claro que yes. Y bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Comenzamos bien con pie derecho, pero luego nos fuimos al mismísimo diabolo. Luego nos fuimos al mismísimo diabolo. Ya todos lo vieron. Y ya saben, si quieren ver más competitivo por aquí, por el canal, lo único que tienen que hacer es apoyar con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios. Y por supuesto que seguiremos con los PPFails aquí en el competitivo. Por ahora, vamos a mandar los tres saluditos del video. El primer saludo va para Santiago González, que dice que le gustan los videos del competitivo. Sigue trayendo más. Seguiremos. Tranquilo, hermano. Es un saludo para Pardo90, que dice, siempre viendo contenido de Mario Maker 2, el pepauri grande. Crack. Y el último saludo para Aster León Fénix, que dice, utiliza más la Magno Z para el Plants vs. Zombies 2. No me encanta la planta, pero tendré en cuenta tu consejo, hermano. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta la próxima. Chau. Chau.